Luis C. Morales es un cantautor de música llanera. Es conocido como Pum Pum. Habló con Pipe Muñoz sobre su primer trabajo discográfico. Farándula Criolla Y nuestro artista invitado de esta semana en la Chiva Channel es Luis C., más conocido como Pum Pum, artista pasdiariporeño. Bienvenido a la Chiva Channel, Pum Pum. Pipe Muñoz, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido a todo el equipo de la Chiva Channel, saludo especial para todos los televidentes. Estamos observando su trabajo discográfico Sensaciones. ¿Por qué Sensaciones? Bien, las canciones que se encuentran plasmadas ahí en este nuevo disco lo llevan a uno a sentir muchas cosas, hay de desamor, despecho. Entonces, la palabra como más indicada para esto fue Sensaciones. Y además, es el título de una canción de las que están ahí en el disco. Bueno, su nombre artístico es Pum Pum. ¿Por qué este nombre? Bien, mi nombre es Luis C. Morales. Me dicen Pum Pum por una canción que fue exitosa, una canción muy bella, que sonó en el año 2008, 2007, más o menos, 2009, hasta tuvo un gran impacto juvenil y me dejaron ese apodo. El Pum Pum. Bueno, canciones que le han marcado su vida dentro de este trabajo discográfico. Y dije, una de esas canciones es la que más me gusta dedicar, me gusta cantar, la gente la pide y la aceptación del público, que obvio que indescriptiblemente debe ser una aceptación positiva para usted en el llano, ¿no? Sí, claro. Dentro de mi nuevo disco hay dos temas muy, muy, muy bellos que ya están siendo programados en las emisoras de Villavicencio, Meta, Bogotá, que son Ojalá y Sensaciones. Ojalá. Yo quiero que me cante un pedazo de la canción de Ojalá, ¿listo? Para todos los televidentes que ahora nos están viendo a través de la web www.lachivaschannel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Espero que distinto a mí me dio duro la soledad. Espero que tú recuerdes mi nombre y recuerdes que alguna vez fui tu hombre, dueño de tus sentimientos y algunas cositas más. Ahí está este artista pasdariporeño, casanareño. Bueno, es lo importante, apoyar y de una vez a dar a conocer a estos artistas con este nuevo trabajo discográfico, Sensaciones, que recopila 12 canciones dentro de este disco. Sensaciones, es lo nuevo de Luis Alberto Morales, Pum Pum. www.lachivasdelllano.com.co No. No.